El gobernador de Veracruz, Huitláhuac García Jiménez, reconoció y respaldó la labor que realizan los integrantes de la Fuerza Naval del Golfo, con sede en la ciudad y puerto de Tutspan. Al asistir a la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas de esa división, el mandador dio la bienvenida al almirante Gonzalo Ortiz Guzmán, a quien brindó el apoyo de las autoridades estatales en las tareas de seguridad. Por último, García Jiménez reconoció el trabajo realizado por el almirante Arturo David Lendeche Sofán al frente de la Fuerza Naval del Golfo, al tiempo que le agradeció velar por la tranquilidad de los veracruzanos. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez.